Y todo sin controles de precios. Los supermercados se ponen de acuerdo para bajar los precios un 20% por dos meses. En un gesto a favor del gobierno, los supermercados se comprometen a retrotraer los precios un 20% más barato por 60 días. En esta nueva etapa, sin controles de precios, congelamientos y otras formas de intervenir el Estado, los empresarios contribuyen de manera voluntaria y transitoria para que el flagelo inflacionario afecte en menor medida a la capacidad adquisitiva de los consumidores. Aseguró la red de superargentinos, la CAS y la FASA. Más se manda a 40.000 orcos de Mordor a controlar precios y los supermercados aumentan todo. Miley no hace nada, libre mercado y el resultado es que los supermercados bajan 20% de los productos en agradecimiento por no romper las pelotas. Sin la pistola estatal en la cabeza, sin congelamiento de precios y sin coerción estatal alguna. De manera voluntaria, los supermercados bajan los precios para ayudar en este enorme esfuerzo colectivo de la nueva Argentina encabezado por el presidente Viray. Mientras Maza metía 500 regulaciones, congelaba los precios y amenazaba con clausuras, los precios seguían subiendo y era todavía peor cuando los controles de precios expiraban. Mientras tanto, Miley no tocó nada de los congelamientos, dejó que los precios inevitablemente suban después de tanto control y ahora los supermercados están apoyando al nuevo mandatario con una reducción de precios al 20% frente a la inflación que se viene por la brutal emisión del K. Más información www.maza.com